¿Cómo podemos crear puentes? ¿Cómo podemos unir las Américas y también el mundo con talento, con creatividad, con energía positiva? Sí, estamos muy felices por estar aquí con Arquiel, con Jorge, nuestro patrocinador oficial. Y hablando de unir las Américas, hablando del talento, hablando de cómo podemos crear puentes, cómo podemos unir las Américas y también el mundo con talento, con creatividad, con energía positiva y con una visión del futuro que es lindo, que es creativo, que nosotros podemos literalmente ayudarnos a crecer y a lograr lo que siempre soñamos. Así que para nosotros es un honor para tenerte acá. Bueno, desde Arquiel, aquí estoy con los muchachos, aquí conversando un poco, acá en la ciudad de Nueva York, bien contento con el nuevo proyecto que salió recién. Nicky Jam el ganador, la serie de Netflix que está rompiendo la historia de Nicky Jam, la historia de superación sobre un joven que contra todos los obstáculos de su niñez, logró sobrepasarlo, logró sobresalir y convertirse en la estrella mundial que él es. Y nada, estoy bien contento de formar parte, de poder interpretar su vida y también influenciar en jóvenes que tienen el deseo, el interés de superarse, de lograr algo en la vida. En las diferentes partes de todo el continente, todo el mundo, ahora mismo sé que se está comunicando el mensaje, cayendo de lugar a lugar, sin importar país, sin importar origen, sin importar raza o idioma. Y eso me hace sentir muy bien, me hace sentir muy orgulloso, así que sigan pa'lante, que el cielo es el límite, los obstáculos se los pone uno mismo. La historia de Nicky es un ejemplo de eso, la historia mía también, así que supérense y que Dios los bendiga mucho. Con señor Jorge, señor no sé, Jorge no sé si quieres algunas palabras. Sí, no, con Darkia estoy muy contento, desde la ropa, desde la música, yo a los 22, 23 años era así, con los aretes, con Ejeca, con los face, pero ahorita estamos viendo que lo que él está haciendo está cambiando la vida de mucha gente, no solo en música, reggaetón, Netflix, pero también la salud, la odontología, esto. Estoy muy agradecido que él está acá, que está haciendo unas cositas ahí para estar más lindo todavía, y gracias por escogernos a nosotros, y también, viendo las Américas, teniéndonos todos muy bien conectados, la juventud, salud, música, reggaetón, vida, so, le deseo mucho éxito, y ese va a ser un superestrella, so, watch out, guys, watch out. Y es un ejemplo perfecto para ustedes que realmente podemos hacer lo que pensamos, y necesitamos tomar acción y todo es posible, así que aquí estamos. Apoisima, acondiciona, acondiciona a todos. Chao.